Este es un proyecto que en este caso cumple 10 años y es un proyecto que está estripartito en el caso de que tanto la Universidad de Valladolid, la Diputación y el Arzobispado son los que ponen en marcha estos conciertos que lo que tratan de enfocar es el papel del órgano, o conservar, mantener también esa cultura litúrgica y en este caso nos vamos a ir a los fines de semana, a los domingos del mes de julio, de agosto, también en agosto vamos a tener fiesta nacional el 15 de agosto y el primer domingo de septiembre. Este ciclo se inicia también este fin de semana, el domingo 7 de julio, en la Iglesia de San Miguel Arcángel de Hornillos de Eresma y en la Iglesia de San Pedro de Tordesillas. Tenemos un total de 12 acompañamientos, es decir, en 12 iglesias donde se van a llevar a cabo estas veladas musicales también y será durante la celebración de la propia misa y serán las localidades de Hornillos de Eresma, Tordesillas, Villayalón de Campos, Rueda, Torre de Lobatón, Nava del Rey, Lomo Viejo, Olmedo, Castro Nuevo de Esgueva, La Seca, Medina de Río Seco y Castro Monte. Y bueno, como os decía, pues comenzaron en el año 2014 estos conciertos y ya son 10 años, por lo tanto también es otro proyecto que desde la Diputación de Valladolid se ha venido consolidando y también es poner en valor, pues que tenemos, digamos, unos órganos también que son históricos, que hemos de seguir manteniéndolos y que también hay que ponerlos en, digamos, darlos visibilidad para que las nuevas generaciones, pues conozcan el papel que tuvieron en su momento y el que siguen teniendo a día de hoy. Y bueno, pues desde la Diputación agradecer a la Universidad de Valladolid, al arzobispado, en este caso por dejarnos utilizar las iglesias y especialmente los órganos y pues seguir, digamos, contribuyendo a su mantenimiento. Y bueno, pues os diría que tenemos la propuesta que también nos ha refundido la Universidad de Valladolid, ha sido, digamos, con magníficos organistas como es Ignacio Prieto Bermejo, Ría Garrido Ruiz, Marcelina García Cuadrado, José Ignacio Palacio Sanz, David García Calvo, Carmen González y Palacio Rodríguez González. Y bueno, también agradecer a los respectivos ayuntamientos, pues el apoyo en la difusión de este programa entre los habitantes de los respectivos municipios. Y lo mismo que anteriormente, pues que invitamos a todos los vecinos de la provincia y de allá donde quieran acercarse, pues que disfruten de estos conciertos y eso es. Y no sé si Miquel, si quieres intervenir. Perfecto. Hola, buenos días. Yo también solo quería dar las gracias a la diputada, a la diputación, por esta actividad que efectivamente lleva ya 10 años celebrándose, pero que se marca dentro de un convenio de actividades en torno al órgano histórico, al órgano barroco, de más de 20 años. Y que, bueno, pues yo creo que es el mejor medio de difusión el poder hacer el uso del órgano para el que fue inventado, para el que fue hecho en sus inicios, que fue el acompañamiento litúrgico, más allá de que pueda haber conciertos o que también se desarrollan en algunas ocasiones. Pero el primer uso era ese, el acompañar en la liturgia. Y muchas veces se deja de hacer, no porque no tenga aceptación, todo lo contrario, sino porque no hay suficientes organistas. El problema está en que no hay formación suficiente, no hay organistas que puedan mantener esa costumbre de tocar todos los domingos en las misas, que es como mejor se mantiene un órgano, ¿no? Es un instrumento mecánico que requiere, lo comentaba con varios alcaldes, que requiere un uso no permanente, pero más bien constante. Y así es como se mantiene el órgano. Entonces, nos parecía que era lo más propio hacer que sonaran, al menos de forma concreta, en los momentos del verano, en los que más gente hay en los pueblos y en los que yo creo que más peligrosos hay y más son... Muchos de ellos seguramente no habían escuchado el órgano desde hace muchos años porque está recién restaurado o no han escuchado nunca un órgano. Y creo que es una actividad que merece la pena, al menos por ir a escucharla. Consiste en acompañar la liturgia, los momentos principales de la misa, pero también en un pequeño concierto que hay 15 minutos antes y 15 minutos después, a modo de entrada y a modo de despedida de los feligreses. Así que nada más. Muchísimas gracias. 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 Gracias.